¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ha llegado la actualización 12.20 Y en esta ha habido muchos cambios, como ya saben, de los helicópteros Pero en este video vamos a hablar de todo lo filtrado de los cosméticos Que ha venido en esta actualización Pero antes, no olvides utilizar el código de la tienda PIGGAMERGT como el seguidor deriva Quiero utilizado y acá le mando su gran saludo Si tú quieres hacer saludado, no olvides utilizarlo y mandármelo en mensaje privado por Twitter Sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡Gracias! 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 Y bueno gente, esto fue todo por el video de hoy de las skins filtradas y artículos de la tienda que vendrán en las siguientes semanas. Un skin ya está disponible ahora mismo para que la puedan ir a comprar. Ya saben, con el mejor código PIGGAMERGT. Y bueno, hasta la próxima. Yo me despido. ¡Bye, bye!